Muy buenas gentuzas y wiki Pero bueno, ahora estoy jugando la KOF Porque yo que se, ya preparándome un poquito para el 2 Que va a salir en brevas El título Veis, video de promoción Es otro video de promoción Esta semana toca otra vez ya Bueno, ya sabéis, si queréis con promociones Fácil Me mandáis un mensaje privado, suscribís Bueno, suscribís primero En el que ponga Promocioname o promoción Y yo, osea, me meto en la lista Y en muy poquito En muy breve tiempo, os promocionaré Las 4 personas elegidas De esta semana, son A ver, os digo Uno De Popota Madre Segundo De LXD El tercero Moyaue A ver, joder, vaya nombre más raro, tío Moya Moya Ubeda 93 Moya Ubeda 93 Moya Ubeda 93 Y el cuarto de Edeleg Ahí están los 4 canales Promocionados de esta semana Os dejo sus canales en la descripción también Por si Porque Entre que yo Los leo de puta pena Y que algunos son raros Pues no os ibais a enterar Así que os dejo los canales en la descripción Lo tenéis abajo Por si os queréis pasar Os hacéis alguna visita O si os mola no os suscribís Ya os digo siempre Lo pasáis No, no, no No perdéis nada por pasaros por sus canales Hacéis una visita y si os mola no os suscribís Si no, pues nada Eh, lo dicho Ahí está la promoción Eh, ya sabéis Os suscribís o me mandáis un mensaje Y estaréis en mi vídeo Suelo subir, bueno, no suelo subir, no Siempre subo un vídeo de promoción por semana O sea Si veis que Os digo que os voy a promocionar En esta semana Y no hay ningún vídeo de promoción Que haya subido esta semana No os quejéis porque sigaos subiendo vídeos Que no sean de promoción O sea, subo un vídeo De promoción a la semana y punto Si no subo Si no se puede subir en esta semana Subo en la siguiente O sea que no hay más Así que nada chavales La promoción Queda hasta ahí Llegamos un poquito con el gameplay Ya sabéis que a mí esta arma O sea, en el Black Ops O sea, es que Me encanta O sea, es que La puta polla No sé si recordáis Una partida Que me saqué un 40-0 Con este arma 40-0 creo que era Si Os la dejaré en la descripción Si, os la voy a dejar en la descripción Para que la veáis Si queréis Creo que fue un 40-0 Si Que bueno, está bastante bien Os la dejo en la descripción Si, os la voy a dejar en la descripción Para que os paséis Porque está bastante guapa Y lo que os digo Es que este arma Es que a mí me gusta bastante En el modo Warfare 3 No me hace mucha gracia Pero es que yo que sé tío Es que aquí Mira los locos del lanzallamas Que durante toda la partida Los veía por ahí Haciendo el loco Pues lo que os digo A mí este arma en el Black Ops Es que Os animo a que la probéis La llevo con Con líder Y le he metido Cargadores grandes Y empuñadura Cargadores grandes Para que se vayan todas las balas A un cargador No tendré que recargar nunca Hasta que se acaben las balas Y la verdad es que No sé, a mí me va de lujo A mí me encanta este arma Eso sí Ahí tengo los perros Los que os voy a conseguir Lo que no podéis hacer es Correr como si tuvieseis aquí Pues Una fama como veis ahora No podéis Ir por ahí Haciendo el loco Es en plan para estar un poquito Más relajado Más Por un poco más táctico No campear Pero jugar sí Un poquito más táctico Y Es que os podéis hacer una partida Pero muy buena Yo os animo a que la probéis Si no ya veréis Aquí hay Cubi matando con el Hiwi Lo que hago siempre Hiwi Hiwi Y perritos El Hiwi va a matar los que se van fuera de la De los edificios Y los perros para que se queden dentro Es una Una táctica bastante buena Muchos de vosotros la utilizáis Y Como veis ya tengo una racha bastante alta Estoy aquí Ya se me acaban de acabar Las balas de la De la M60 Y me cojo la fama Ya Digo, bueno, me voy a ir de aquí Porque ya llevo aquí un rato Y lo que no quiero tampoco es campear Y bueno, ahora que tengo la fama Ya puedo moverme un poquito más Así, más Ligero Mírala el pavo este Que intenta meterse por el agujero Impresionante O sea Ese chico yo no sé si habría Comprado el juego Esta misma tarde Pero vamos O sea, habría comprado el juego Esta misma tarde O el chaval era tonto perdido No sé Una de dos Como veis 6200 A 3800 La verdad es que le sacamos bastante Aquí veía uno que me iba a subir No No, le acaban de matar Veo uno al fondo Le engancho Le engancho Ahí O sea, no sé si os habéis fijado Pero Otra cosa que me sorprende de esta partida es La de gente que lleva Segunda oportunidad O sea Si no la llevaba a todo el equipo La llevaba prácticamente 5 de los 6 Es impresionante Ahí habéis visto que Me quedé Loquísimo Porque me mató un francotirador Que estaba ahí Pues en plan Escondido de un árbol Estaba haciendo derrama Lo que digo es que mira este arma La precisión que a veces O sea A mi me sorprende la precisión que tiene este arma No sé Me va bastante bien Ahí veo No sé, y los mata muy rápido No sé, a mi esta arma la verdad es que me mola bastante Aquí veo que me tiran las bombas de humo Digo bueno, a través del humo les tiro la ballesta A ver si engancho alguno Y luego la final que sería la polla Pero no No consigo enganchar a nadie Se acaba la partida 7500 a 4200 chicos Espero que os haya gustado Que le votéis A like Favoritos No os olvidéis De puntuar el vídeo Que a mi me ayuda mucho Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Y chao Adiós chicos Vídeo promoción En la descripción lo tenéis los canales